I fell down here to lay beside me ¿Qué pasó? Jim se arrepintió ¿Hoy? Sí, normalmente pasa así ¿Y qué quieres que haga? Habla con él ¿Que yo hable con Jim? Hablas tú o hablo yo Ya conoces mi historial Ya me poncharon Yo nunca he bateado Ni siquiera he estado en la banca ¿Que no trabajas de orador? ¿Motivando a las personas? Le digo a las personas Cómo evitar compromisos ¿Qué clase de mensaje enfermo es ese? Es una filosofía Una estupidez Que te hubiera servido Ryan No has estado mucho aquí Por favor Prácticamente no existes para nosotras Sé que quieres apoyarla Entonces hazlo ¿Es tu oportunidad? ¿Cómo estás Ryan? Jim ¿Has leído este libro? Sí Ese libro es muy fuerte Exacto Cara mencionó que cambiaste de idea ¿No? Creo que no voy a poder continuar ¿Y por qué lo dijiste hoy? Anoche estaba acostado en la cama Y no pude dormir Y empecé a pensar en la boda Y en la ceremonia Y sobre comprar una casa Y mudarnos juntos En tener un hijo Y en tener otro hijo Y luego las navidades Y acción de gracias Las vacaciones E ir a juegos de fútbol Y luego de pronto se gradúan Y tienen empleos Y esposas Y ya soy abuelo Y me jubilo Y pierdo el cabello Engordo Y de pronto estoy muerto Y no puedo evitar Pensar en cuál es el objeto ¿Cuál es el objeto? ¿El objeto? Digo ¿Qué sentido tiene? Jim es El matrimonio es De lo más bello que existe Es a lo que Aspiran las personas Pero tú no te has casado Es cierto Ni lo has intentado Es difícil definir intentar No sé Te ves más feliz Que mis amigos casados Jim, no voy a mentir El matrimonio puede ser Un dolor de cabeza Y tienes razón Todo eso lleva A tu inevitable final Sí El reloj de todos Está corriendo Y no se puede detener O retrasar Y Todos vamos a terminar igual Sí No tiene objeto No tiene objeto Es lo que digo Mira Normalmente no soy con quien hablas Para estas cosas ¿Entiendes? Si lo piensas Tus recuerdos favoritos Los momentos más importantes Antes de tu vida ¿Estabas solo? No sé No, creo que no Y si lo piensas Anoche La noche antes de tu boda Cuando todo esto Te giraba en la cabeza ¿Estaban en habitaciones Separadas? Sí Julie Volvió al apartamento Y yo me quedé En la suite de luna de miel ¿Te sentías solo? Sí Muy solo La vida es mejor acompañado Sí Necesitas copiloto Es un lindo detalle Gracias Oye ¿Cómo está el humor allá afuera? No es bueno ¿Está muy enfadada? Está muy triste ¿Qué hago? Ir con ella Soy un estúpido Te amo muchísimo ¿Serías mi copiloto? Jim Sí 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 Sí